Música Bueno, la gira de la misericordia nos llenó de todo el amor de Dios, de toda su paz, de toda su tranquilidad Nos vamos muy felices de que la iglesia católica se esté moviendo de esta manera Porque así es como puede atraer a muchísimos jóvenes y a muchísimas personas A ver la iglesia desde otro punto de vista y saber que los católicos no somos aburridos Sentí algo muy especial, algo muy importante, me sentí tocada por el Espíritu Santo Y fue maravilloso, fue algo increíble Porque se puede sentir la presencia de Dios, sus regalos Porque es más cercana la presencia de Dios en nosotros Gracias a Él pudimos sanar heridas y encontrarnos con Su amor y con Su misericordia Que es lo más importante Algo inexplicable que no sé cómo describirlo La presencia de Dios en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo nuestro ser Me parece muy chévere esta experiencia porque es una forma de acercar más a las personas a Dios A conocer Su amor y Su misericordia con la alabanza, con la adoración, con los cantos Y pues es una manera muy bonita de recibir el amor y los dones y la paz de Dios Acá en la comunidad donde vayamos es algo indescriptible La gira de la misericordia es grandiosa, ya que es de grande bendición para todas las personas que asistieron a este evento Es sumamente poderosa la emoción, sobre todo en la misericordia, sobre todo en el perdón Sentir una protección y como amor las ganas de seguir siguiendo el camino de Dios El misericordia será eterna y Dios está para estar siempre en nuestros corazones con Su amor y con todo lo que Él implica Gracias a ustedes que vinieron aquí a esta parroquia de la Medalla Milagrosa Gracias a ustedes